Bueno, sigo contando que es que se me iba a quemar la cena. Pues eso, antes de ayer por la mañana, cuando estaba en el hotel en Kirishima, pues claro, como es normal, tenía la tele puesta para ver cuál iba a ser el tiempo estos días. Y en la tele de Kagoshima, la previsión del tiempo no solo dice si va a llover o el viento o la altura de las olas, sino que también dice la dirección y la intensidad de la nube de ceniza de Sakurajima. El caso es que no le presté mucha atención. No sé, no le presté, no me di cuenta. Hasta cuando pasé de Kokubun, entré en la Nacional 220 siguiendo la bahía en dirección al ismo de Sakurajima, Sakurajima Gucci. Cuando me iban pasando los coches y levantaban una nube de polvo, y como había un pedazo en obras, pues no me di cuenta. Lo típico es que, bueno, pues están por aquí escarbando, pues habrá polvo de eso. No me di cuenta, hasta más adelante, de ver los coches que estaban aparcados, pues incluso los tejados de los invernaderos, los tejados de las casas, todo estaba cubierto de una capa de ceniza gris oscura, que es la ceniza de Sakurajima, que se mete por los ojos que da gusto. Y fui todo por la bahía, hasta Sakurajima Gucci, la montaña haciéndose cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, y justo ahí está enfrente, en 1917, hubo una erupción y una de las lenguas de lava cerró el... dejó de ser una isla para convertirse en una península, y ahí hay un puente, y se pasa por encima de un pequeño puerto pesquero hasta Sakurajima. Y hay una carretera nacional muy corta, que va solo desde Sakurajima Gucci hasta el puerto del ferry entre Kagoshima y Sakurajima. Y la llaman, ¿cómo la llamaban? La carretera de lava, algo así como la carretera de lava. Claro, al principio lo tomé un poco cachondeo, pero es que al ir por encima de los diferentes campos de lava, yo es la primera vez que veo algo así, porque ya en Hokkaido, parte de la costa del mar de Japón, son los acantilados, son también de origen volcánico, y son estos bloques de rocas amorfas, negras, chamuscadas, pero claro, son de... mucho más antiguas que estas. Que estas son de... de la erupción de 1917, y de otra de 1800 algo, y otra de 1600, parece que cada... que es periódico, cada 100-200 años le mete un bombazo. Y... impresionante, las rocas puntiagudas, salientes, el... el... el paisaje completamente, no sé cómo... no sé cómo explicarlo, no tiene ningún sentido absurdo, absurdo, porque claro... en otros sitios estás acostumbrado a ver el paisaje, pues ya... erosionado con los árboles, pero no de esta manera, que está... como si fuese un... un papel arrugado tirado en el suelo. Y... y por la carretera de lava, pum, 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 hasta... hasta Socorajima, hasta el templo enterrado, hay una... hay un... un tori, la... la típica entrada esta de piedra o de madera que hay en los templos, que es así, y está enterrada... hasta... hasta por arriba. No... tampoco era de más alta, pero bueno... 7... 6... 7 metros... está enterrado en la... en la ceniza. Y el... y el albergue está en un campo de lava. En el segundo piso que se veía perfectamente, te asomabas a la ventana, y se veían los pinos pequeños... Claro, que... nada va a crecer, hay mucho. De... de dos metros, tres metros... Y... y las... y las puntas de las... de las rocas negras... asomando entre las copas de esos... de esos pinos... pequeños. Un... el paisaje impresionante. Y el amanecer de esta mañana también... muy chulo, porque estaba... el cielo con... con... nubes muy altas... y el... el sol quedaba desde detrás de la... de la montaña de Socorajima... muy guapo el amanecer. Lo vi porque... como ayer hice la colada y no... le dio tiempo a... a secar todo, tuve que levantarme temprano, poner la secadora... menos mal que media, ahora lo dejo listo. Y... y... mientras la secadora... secaba la ropa, yo estuve sentado... tomando un café, viendo... como cambiaba de color las nubes. Y de ahí nada, cogí el ferry... guardé todas mis cosas, cogí el ferry... que en 15 minutos te deja en... 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 en Kagoshima... y... me puse rumbo... de vuelta... por... la otra parte de... de la bahía... y la verdad es que... el paisaje es chulo, pero la carretera es muy... muy fea. porque ese... el Nacional 10, muy estrecha... muchos coches... hasta... hasta que no hubo una... una entrada a una... a una... a una autopista y un bypass... que... que como... 17, 18 kilómetros... fatal... fatal... mala elección... tendría que... tendría que haber ido por... por otro sitio... pero bueno... malo he hecho pecho... y de... por ahí... siguiendo la... la bahía... por el norte de Sakurajima... otra vez hasta... hasta... hasta Kokubun... y en Kokubun por la Nacional 10... en dirección a... a Miyazaki... y ahora pues estoy a... unos... 200, 300 metros de la Nacional... 2,29 creo que es... y nada... enseguida... mañana por la mañana... pasaré por... por Miyazaki... por un... por un templo de que... no me acuerdo... de que no... no me acuerdo el nombre... pero... sé que lo investigué... antes... y... y... y se supone que... se supone que... se supone que mañana nieva... en... en los altos... y... que por aquí... que para... este lado de la costa... va a estar solo nublado... que no va a llevar... así que a ver si... ahora hay 4 grados... no sé... está del todo mal... porque no... no hay viento... así que mientras... este... habría o no... ningún problema... a ver si no nieva... ni llueve... ni nada... mañana... bueno... si nieva un poco... da igual... pero si llueve... hasta el gorro... da lluvia ya... de todos modos... si me despierto por la mañana... y... y... y está... y... está lloviendo... eh... en Miyajima... en Miyazaki... en Miyazaki... en Miyazaki hay un albergue... así que... de lo malo... me puedo... refugiar... en el albergue de Miyazaki... pero bueno... por lo menos... a ver si mañana me deja... y puedo... ir al templo este... y andar otros... 100 kilómetros... por lo menos... 70 kilómetros... más o menos... como hoy... ya está... a cenar...